Sin que nadie pudiera sospecharlo, el ático de esta casa en Los Ángeles, está siendo acondicionado para convertirse en un refugio para inmigrantes, buscados por el servicio de inmigración. Aunque ahora no se ve muy bien, lo vamos a arreglar para que la gente pueda por lo menos pasar un par de días o semanas, es necesario. Ronald Góchez es un profesor de historia y activista comunitario, quien asegura que por todo el país está surgiendo una red secreta de casas santuarios. Las que conocemos son como 50, pero aquí en la cuadra sabemos que hay por lo menos 3. Y agrega que la idea de las casas santuario no es nueva. Los judíos tuvieron que esconderse en casas para poder sobrevivir el holocausto. Aquí en Estados Unidos, los africanos cuando eran esclavos tratando de escapar de la esclavitud, tuvieron que también usar ese tipo de casa santuario. Por razones obvias, la ubicación exacta de esta casa y otras como ella no puede darse a conocer. Pero el organizador de este proyecto señala que lo ideal es que los vecinos de la zona conozcan dónde son los sitios donde aquellos inmigrantes que son perseguidos por agentes de inmigración pueden buscar refugio. Hemos hablado con todos los vecinos y ellos saben y nosotros sabemos en qué casa, casa por casa, en qué casa hay gente que es indocumentada y en qué casa puede ir alguien en caso que pase algo. Si eres una iglesia y tienes un albergue dentro de la iglesia, estás protegido bajo la constitución de los Estados Unidos. Este abogado advierte que los dueños de las llamadas casas santuario no tienen las mismas protecciones legales. Te puedes exponer a una felonía porque lo que dice la ley es que mantener escondidas a un indocumentado o ayudar a alguien a entrar a los Estados Unidos de una manera ilegal es una felonía bajo la ley federal. Nosotros tenemos esa responsabilidad histórica de defender a nuestro pueblo, pase lo que pase. En Los Ángeles, Jaime García, Univisión.